Lo primero es lo de la autonomía de las universidades, porque este gobierno pretende que todas las universidades públicas y privadas elijan casi que por voto popular de los estudiantes a los rectores, y eso es una violación flagrante a la autonomía universitaria. Segundo, este proyecto eliminaba el concepto del sistema mixto de educación. Ni siquiera mencionaba ni las universidades ni los colegios privados como si no existieran. Pero lo más grave, tiene varios artículos que dicen que el gobierno solo puede invertir en educación pública, es decir, no puede financiar el ICTEX, no puede crear programas como Serpil o Paga, no puede sacar colegios en concesión, ni nuestro proyecto de vouchers escolares. Nosotros tenemos que defender esas alternativas que entienden que la educación es un bien público, la educación, y que el Estado debe invertir para garantizar el cupo de todos los que no tienen recursos en calidad de la educación, que es lo que cambia la vida de los ciudadanos. Tercero, hay un tema que es fundamental y es la evaluación de la calidad. Si uno no menciona los exámenes para evaluar los alumnos, los exámenes para evaluar los profesores, y crea un sistema de calidad que esté pendiente de que se cumplen los objetivos de aprendizaje, pues no está haciendo nada con la educación. Hay un tema que es fundamental también, del que les quiero hablar, y es la pertinencia de la educación. Porque aquí están hablando de un montón de cosas, incluyendo saberes ancestrales, conocimientos tradicionales, que son muy buenos como complementos. Pero tiene que haber una claridad meridiana de que aquí hay que enseñar a leer y a escribir bien, habilidades matemáticas y ciencia, que es finalmente lo que le permite a un niño poder sobresalir y poder entrar en la educación del mundo y ser un ciudadano mundial. Termino diciéndoles que por eso presentamos nuestra ponencia alternativa. Pero además, el gobierno hoy no tiene los votos para sacar su ponencia, y van a tener que votar la ponencia de David Luna, de Germán Blanco, de Juan Carlos García, y de Deluque, senadores todos, que están ejerciendo una crítica también sobre este proyecto en varios de estos temas y que han dicho también que incluirán estos asuntos de los que les acabo de hablar para que podamos sacar una buena ley estatutaria. El gobierno tendrá que acompañar el proyecto de la oposición.